hola a todos a otro vídeo vamos a continuar con el manga decir vamos a comenzar el capítulo 22 a ver de devuélveme la libreta y qué estás haciendo a esperar el rebote no se la hagas tan fácil tan y gucci no no es que no tiene el tip acá no tiene el número así que supongo que es el capítulo 22 toma una cuerita yuzuchi jamás había visto una que yo caer de jeta contra el piso con esa fuerza que el copado no lo hice a propósito gracias ya sé no serás que querías quedarte bien con el profe claro que no sos una genia basta ahora que me acuerdo le dijiste que te devuelva la una libreta de confiscó cosas de nuevo escuchaste eso lo grita a los cuatro vientos tan importante es esa libreta me gusta tanto que escribí esa libreta para que mi mente no se quedara en blanco y esa misma libreta ahora está en sus manos quien lo habría imaginado no contaba con que esto podría llegar a pasar y acá que dice yuzuchi te saco algo tan tan importante lo va a ver todo ah para m aijara espérame la clase de lengua va a empezar no tardes podría no hablarme con tanta familiaridad en el colegio si se llega a descubrir que hicimos trampas en las elecciones vos siempre intentas evitarme al fin y al cabo la razón por la que te busco es porque no querés devolverme mi libreta hablas de esta libreta para ser feliz conmigo sí claro esa misma de problema no quiero tengo la intención de que en la cita de mañana todo salga según lo que escribiste y vos limítate a mantener la compostura y espera ansiosa nuestra cita de acuerdo un momento si piensas aquí lo que escribí eso significa que podré por si podremos tener una cita ideal muy bien que empiece la cita está bien así va a ser nuestra cita primero abrazámonos fuerte mientras miramos el atardecer estaba en las nubes cuando escribí eso me estás empezando a leer por el final todavía es de día no hay ningún amanecer atardecer voy a empezar de nuevo primero ir al cine tomando de la mano empecemos por eso vení dame la mano hay mucha gente acá además lo de la mano no iba en serio sería muy raro yuzu en esta cita la libreta manda tenemos que sacar ya las entradas para el cine dejamos dejemos eso para otro momento es cierto que escribí mi mi cita ideal pero falta crear el ambiente propicio a la que dice se supone que esta es una película perfecta para primeras citas no habré exagerado me pregunto si a él no le molesta y un momento un momento acaso me piensa seguir la libreta pase lo que pase y al pie de la letra el siguiente paso es comer en una cafetería me puso me puso cara de indiferencia todo el tiempo no creo que le haya prestado atención a la película ni un poco ya decidieron que van a pedir a yo quiero esto yo quiero lo mismo de acuerdo es verdad que puse eso en la libreta comer una en una cafetería voy a comer lo mismo que ella me hay que pasa no hace falta que sigas la libreta puedes hacer lo que vos quieras a mí me parece bien como quieras y eso que pedí un plato picante bueno si a ella le parece bien con eso me conformo ahora toca ir a los videojuegos a quiero este no te parece de retierno quieres que saque uno para vos bueno me da igual me está reaccionando quizás le guste le guste si agarro uno de qué color te gusta el g1 veamos amarillo listo encargado lo conseguí saqué un osito o buen chico me costó más de lo que esperaba pero está re lindo y su tamaño también es ideal no te parece me a perdón estaba concentrada ahora toca ver el atardecer a dónde podemos ir a verlo tengo la sensación de que esto no es una cita por acá me hay que no hay nada que quieras hacer no la estás pasando bien sí porque cortante que le que le pasa ya estoy harta libreta de porquería no te metas en nuestra cita a la tiré muy lejos voy después voy a tener que ir a buscarla ahora que nada se interpone a y acaso esta libreta es más importante que yo me porque te obsesiona tanto esta libreta bueno porque sin ella no sé qué hacer jajaja así que era eso perdóname no me y no sabe no sabría qué hacer sin esa libreta ella al seguir mi plan al pie de la letra quizás lo que pretendía era llevar la iniciativa la cita se terminó volvamos a casa espera todavía queda una cosa desde acá no es posible ver el atardecer pero podemos darnos un buen abrazo la libreta era esto era indiscutible no desde cuando sos tan alta hoy tengo tacones así que quizás sea más alta que vos dónde está me yusuu hoy caminamos un montón ya se fue a dormir más más quiero transmitirle aún más este sentimiento un abrazo no es suficiente yo también me voy a dormir dale dale forma a tus sentimientos o y bueno le hemos llegado al final del capítulo creo que sí que es el capítulo 22 así que bueno espero que les haya gustado si se ha dejado un comentario y no pasa nada y nos vemos en el siguiente vídeo